Siete de la mañana, 43 minutos, todos los viernes, en las nuevas incorporaciones de Mañana Silvestre, en los nuevos servicios también, a nuestra inmensa audiencia, está la presencia de Gonzalo Otálora, que es periodista, emprendedor, que va a traer todos los viernes consejos, consejos sobre todo para las pymes en la Argentina. Y lo tenemos ya en línea, Gonzalo, buen día, buen viernes, ¿cómo estás? Buen día, Gato, ¿cómo estás? Un gran saludo para todos. Bueno, y nos vas a hablar hoy, y les vas a hablar sobre todo para aquellos emprendedores, aquellos que tienen comercio, pymes, ¿qué hacer cuando el cliente te dice que no? ¡Ay! Esa es la situación más dramática de todo emprendedor y comerciante, sobre todo cuando arrancás y nadie confía en vos, nadie sabe quién sos. Y te voy a contar una breve historia de cómo arrancó una de las empresas más grandes de la Argentina de la construcción. Estamos en el 2001, dos gerentes de una multinacional se quedan sin trabajo, nadie los contrata y la única opción que tienen es crear su propio negocio. Emprenden y deciden arrancar con masilla para roca de yeso, es lo que une las placas de Durlock. Entonces empiezan a fabricar, hacen un muy buen producto, para ellos era mejor que la competencia, y van a buscar clientes y por supuesto no los conocen, nadie los contrata. Hasta que un viejo conocido le dice, yo te voy a dar una oportunidad. Mira, si mi instalador le gusta el producto, te empieza a comprar. Imagínate las ganas y el deseo. A dos gerentes, estaban acostumbrados a juntarse con presidentes caminando por Florida con un tarro de 20 kilos, esos blancos de pintura, todos transpirados, llegan a hablar con el instalador, están ahí, les venden el producto, les dicen es buenísimo, y el instalador lo abre, lo prueba y dice, esta porquería no la quiero. ¡Uepa! Uno se queda así, viste, diciendo, ¿y ahora qué hago? Porque ese tarro es la obra social, es el sueldo, es la vida. 15 días después vuelven, le traen el producto, el instalador lo prueba y dice, esto es lo que quiero, buenísimo, se los compro. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cuál fue el cambio? ¿Te imaginas cuál fue el cambio? ¿Cuál fue el cambio? Nada, no cambiaron nada. Nada. Lo único, nada. Era el humor del tipo de ese momento, tenía un mal día, les dijo que no, volvió en otro momento, mejor, o cuál fue la actitud, o la actitud de ellos al presentar el producto, algo había cambiado, o no. Lo que te voy a decir es la clave, pero la clave de por qué muchas veces nos dicen que no. Dos cosas, llegaron y le dijeron, tenías razón. Nuestro producto era una porquería, pero cambiamos la fórmula, mira ahora, el tipo la prueba y me encanta. Qué increíble. Ahora, ellos no cambiaron el producto, no hicieron nada, ni lo tocaron, era el mismo producto. Lo que cambiaron fue la etiqueta. Ahora vos decís, pero cómo la etiqueta, sí, la forma en que vos presentás las cosas y cómo decís las cosas, causa un efecto completamente distinto. Lo que pasó cuando llegó Alfonso y Ricardo, o el dueño de esta empresa, es que no generaron confianza, porque fueron con una lata así nomás, y el tipo vi una lata así nomás, y no confió. Claro, claro. Entonces la clave, al comienzo, cuando nadie te conoce, no es el producto y el servicio, es generar confianza. Generar confianza y la presentación, ¿no? Y la presentación. La presentación es clave, es clave porque todo entra por los ojos. Entonces vos podés tener el mejor producto al mundo, mal presentado, desde lo estético, desde lo físico, o incluso de cómo vos te presentás. Entonces la sugerencia para todos es, si hoy los clientes te están diciendo que no, probablemente estés presentando mal tu producto, tu propuesta de valor, los beneficios. Tal vez el producto es malo, puede ser también. Pero te aseguro que si vos cambias la forma en que presentás tu producto, cómo lo contás y cómo lo decís, vas a aumentar de forma radical tus resultados. Mirá vos cómo un pequeño detalle te puede llevar a ser un éxito o un fracaso, ¿no? Es como cuando, a mí me pasa, Gonzalo, a mí me pasa, yo entro a un negocio, tengo ganas de comprar algo, pero, a ver, si el vendedor o la persona que está, es, viste, o antipático, agrio, desganado, que no, chau, gracias, hasta luego. Entro a otro negocio y me atienden, me reciben bien, alegre, con predisposición, me quedo y capaz que voy a comprar otra cosa porque realmente te sentís en un ambiente bien y bien tratado, ¿no? Es como ir a un restaurante. Si te atienden bien te da ganas de dejar la propina y si no te atienden bien te da ganas de ir y no volver. Y hay otro detalle, también muy importante, es la confianza que tiene uno en el producto que hace. Por supuesto, si estás 18 años presentando el producto y no funciona, evidentemente tienes un problema. Claro. No, pero si recién arrancás y vos confías en tu producto, no te enojes con el tipo que te dice que no. Porque encontré la manera que... Preséntalo de otra manera. Tal vez ellos tuvieron suerte y con este cambio le funcionó. Claro. Pero uno no tiene que enojarse con el primer no, sino siempre preguntarse, ¿qué estoy haciendo mal yo? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar? Porque uno siempre quiere que el otro cambie. Exacto. Lo único que puedo hacer yo, lo que esté en mi poder, es modificarlo. Totalmente. Y ese es el gran desafío y la gran lección que les quiero dejar a todos. Muy bien. Y por supuesto, decirles siempre que en arroba otaloragonza, arroba otaloragonza en mi Instagram, pueden contar mis historias. ¿Qué historias quieren que cuente? Exacto. Lo que ustedes quieran, porque este es un espacio para ustedes. Exactamente. Es un ida y vuelta, así que ahí te llevan las preguntas y el próximo viernes las vas respondiendo en este espacio. Gracias, Gonza. Un abrazo. Por favor, un gran abrazo para todos. Muchas gracias. Muy bien, Gonzalo. Otalor. Otalora. Otalora. Fer de Citibé le estaba escuchando atentamente y dice, guarda con las etiquetas que una vez ganó Macri. Bueno, eso ya, ahí hay que entrar en otro análisis. Bueno, Gonzalo Otalora, que todos los viernes va a estar aquí, con estos pequeños consejos. Mirá hoy, a muchos les habrá servido. Ya volvemos.